Pozo Millonario Sorteo 1061, correspondiente al día lunes 4 de diciembre del 2023. Los números ganadores son 2, 3, 4, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 19 y 24. La mascota ganadora es el papagayo. El próximo sorteo es el día lunes 11 de diciembre de 2023. El premio se acumuló a 2.400.000 dólares estadounidenses.